Luego del mal momento que vivió en Qatar, el Pollo Álvarez sorprendió a sus fanáticos. Al conductor de Nosotros a la mañana, se le cambió la suerte en Oriente Medio. Recordemos que hace unos días, el Pollo Álvarez vivió un momento bastante complicado en la cobertura del Mundial de Qatar 2022, ya que fue detenido por autoridades locales en pleno móvil. Unos minutos después, en diálogo con Nicolás Magaldi, quien lo suplantó en la conducción de Nosotros a la mañana, comentó. Insólito lo que nos pasó recién. Estoy bien, gracias por los mensajes. En las afueras de donde nos acabamos de ir no había absolutamente nada, añadió la figura del 13. Asimismo, el Pollo Álvarez añadió. No sabemos bien quién era el que nos detuvo porque no nos dijo. Después vinieron dos personas más. La verdad que da miedo por lo que uno escucha, por lo que uno vio. Yo dije voy preso, luego, el expresentador de El Gran Juego de la Oca, explicó que les indicó a estas personas que tenían todos los permisos para estar en ese lugar. Esta acreditación es la acreditación FIFA. Vinimos temprano con la producción, otra persona nos dio el ok para ingresar a las casas, mostrar a la gente, ir a los supermercados, qué es lo que queríamos, reveló el Pollo Álvarez. No obstante, en una de las recientes publicaciones que realizó el Pollo Álvarez demostró que los malos momentos quedaron en el olvido. La figura del Canal del Sol les comentó a sus fanáticos de Instagram que fue invitado por el jeque catarí e influencer, Mabkao Talmari, para celebrar el triunfo de la selección ante Polonia y la clasificación a octavos de final de la Copa Mundial. En una imagen en la que aparece la fachada del palacio de Mabkao Talmari, el Pollo Álvarez expresó. Nos invitaron a la casa del jeque a festejar por la Argentina. En otra postal, el exconductor de Gente Opinando, se lo puede apreciar en el living del Alcázar del Jeque sobre la cual escribió, Tranqui, 120. También el animador compartió una fotografía junto a Mabkao, en lo que pareciera su museo personal del Barcelona. Marina Calabro habló del pollo. Hace unos días en, La Nata Sin Filtro. Marina Calabro se refirió al complejo momento que atraviesa. Nosotros a la mañana, a nivel rating. Al hablar del ciclo del Pollo Álvarez, Marina manifestó, En nosotros a la mañana recientemente hizo 2. 3. Que vuelva el pollo, que lo repatrien, que deje de cubrir Qatar, hace una cobertura muy colorida, le pone el cuerpo, pero no. 2.3. The rating, está muy por debajo de los números. No garpa la cobertura mundialista, lo cual no me alegra para nada porque hay una inversión en esto, señaló Calabro en el aire de Radio Mitre.